Ya. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este, nuestra tercera presentación de nuestro ciclo virtual de charlas arqueológicas. El día de hoy tenemos la presentación Isla y Bicentenario, arqueología y geohistoria en el puerto de Arequipa. Nuestra ponente, María Fernanda Bosa, es doctora en antropología por la Universidad de Syracuse, Nueva York. Se especializa en arqueología histórica, paisajes marítimos, relaciones humanos-océanos y los efectos de fenómenos coloniales, capitalistas y de modernidad en la costa sur del Perú. Sus investigaciones se centran en los puertos coloniales y republicanos de Arequipa desde el siglo XVI hasta el presente. Quisiera mencionar que la presentación que ustedes van a ver a continuación está grabada y que, así como en todas nuestras presentaciones, ustedes son libres de comentar, tanto en el Zoom como en el Facebook, sus preguntas para la ponente que está conectada las va a resolver al final de la misma. Sin más preámbulo, tenemos entonces la presentación. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a los estudiantes de la Especialidad de Arqueología de la Universidad Católica y a la doctora Francesca Fernandini por la invitación el día de hoy. Es un honor poder compartir mis investigaciones en Isla y con ustedes. Este es un estudio posicionado dentro de la arqueología histórica, la arqueología marítima y la antropología histórica. Aquí se plantean preguntas que tienen que ver con el rol de puertos en el mundo moderno, la formación de comunidades en los puertos y las transformaciones ambientales en áreas que podrían considerarse, entre comillas, márgenes de economías capitalistas. Para empezar, quiero resaltar la diversidad de fuentes que están disponibles para el estudio de Isla. Hasta el momento, las fuentes que he utilizado incluyen reconocimientos de campo en el sitio de Isla y cercanías, sitios registrados en el Sistema de Información Geográfico de Arqueología del Ministerio de Cultura, fuentes primarias del Archivo Histórico de Marina, el Archivo Histórico de Relaciones Exteriores, el Archivo Histórico Regional de Arequipa, informes publicados de los consules ingleses destacados en Isla y Moyendo, leyes publicadas en la época, narrativas de viajeros, mapas históricos publicados en el siglo XVIII en adelante, que hoy se encuentran en la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y Repositorios en línea, periódicos publicados en Arequipa y Lima durante el siglo XIX, publicaciones científicas del siglo XIX, instrucciones de navegación de los siglos XIX y XX, fuentes secundarias y entrevistas. Quiero empezar definiendo o hablando sobre el mundo moderno, que lo estoy definiendo como aquel que empieza a desenvolverse en el siglo XV con el desarrollo de ciertas tecnologías, incluidas tecnologías de navegación, que permiten la exploración transatlántica y con ello la invasión de europeos en regiones fuera de Europa. Esto no significa que en regiones fuera de Europa no hayan existido tecnologías de navegación que permitiesen recorrer grandes distancias y generar redes comerciales enormes. Sin embargo, estas no están necesariamente conectadas a los procesos de colonialismo, globalización y dispersión de formas capitalistas que le preocupan a la arqueología histórica y que tienen que ver con la trayectoria de Islay. Por lo tanto, quiero resaltar que cuando hablo de puertos, estoy pensando en sitios específicamente atados al mundo moderno y que las descripciones que uso aquí no pretenden ser universales temporal o geográficamente. En el mundo moderno, los puertos son lugares por los que la gente y las mercancías transitan más que sus destinos. El mundo moderno es mejor entendido como una serie de redes de intercambios comerciales y tránsito, ya sea forzado o voluntario, de personas que conectaron regiones vastamente distantes. Estas conexiones se realizaron a través del mar. Los puertos fueron los nodos que sirvieron de puente entre los espacios marítimos de desplazamiento y espacios terrestres. En algunas regiones del mundo, especialmente aquellas donde existieron tradiciones de navegación que datan de antes del mundo moderno, se desarrollaron ciudades-puerto. Estos son espacios donde no existe una separación formal y geográfica entre el espacio urbano y el espacio portuario. Ejemplos de estos son ciudades como Génova, Venecia o las ciudades de la Liga Hanseática al norte de Europa. En el Perú colonial, sin embargo, no se desarrollaron esta clase de configuraciones. Las ciudades costeras del Virreinato del Perú se fundaron relativamente lejos del litoral, siguiendo preceptos de seguridad y nociones de ambientes saludables y aprovechando asentamientos indígenas existentes. Recordemos aquí, por ejemplo, las invasiones de navegantes ingleses como Francis Drake en el siglo XVI, la prevalencia de enfermedades como la malaria en los Valles Bajos en la costa. Y estas ciudades y el aparato colonial, en general, requirieron que se desarrollen conexiones marítimas para mantener los vínculos entre las ciudades y entre las ciudades y la metrópoli ibérica. Así es como emerge lo que yo llamo eje ciudad-puerto. Estas configuraciones espaciales abarcan el espacio urbano, que habría correspondido en gran medida a los mercados de destino de las mercancías y a los centros sociales de una región, al espacio portuario, que habría estado ocupado permanentemente por pocas personas, y a los espacios de desplazamiento, los caminos en este caso. Ejemplos incluyen Piura Paita, Trujillo-Huanchaco, Santiago del Paraíso y Lima-Callao. En el caso del eje Lima-Callao, por ejemplo, el camino estuvo construido como una calzada elevada y amurallada, disponía de áreas de descanso, favorecía la provisión de alimentos a la ciudad e incluyó una serie de iglesias a lo largo de los caminos que conectaron la ciudad y el puerto. La ciudad de Arequipa desarrolló una relación diferente con el litoral. En vez de un único puerto, por lo menos dos nodos marítimos se conectaron con la ciudad desde temprano en la colonia. La caleta de Quilca, que se usó desde la década de 1570, por lo menos, y continúa siendo usada al día de hoy. Y el puerto de Chule, que deja de usarse como puerto tras la erupción del volcán Huayna Putina en el año 1600. En el siglo XVII se empiezan además a usar los puertos de Islay y Aranta, además de Quilca. Aranta parece haber sido usado solo durante los meses de verano, cuando la crecida del río Quilca no permitía cruzarlo para llegar a la ciudad. Y por lo menos desde fines del siglo XVIII comienza a usarse la caleta de Moyendo para el tráfico del guano de islas. Tras la independencia, la República del Perú debió reconfigurar aspectos de su economía, incluyendo crear nuevas conexiones comerciales con otros países para asegurar su participación en mercados globales. Dada la naturaleza marítima del comercio global en el siglo XIX, esto debió necesariamente involucrar al área litoral del país. Parte del esfuerzo, entonces, involucró la codificación del espacio marítimo dentro de los códigos de comercio, particularmente la estructura de tres niveles de puertos mayores, puertos menores y caletas habilitadas. Además, entre 1821 y 1879, el número de estos espacios codificados aumentó en número y en ellos su población y actividad. La base marítima de la República del Perú, además, se reforzó con el boom guanero de mediados de siglo y la llegada de la navegación por vapor al Pacífico en 1840. Santa Rosa de Islay, registrado como el sitio Pueblo Viejo, fue el puerto de Arequipa en mediados del siglo XIX. Esta es la época en que la ciudad de Arequipa se convierte en la más importante del sur, una región que Flores Galindo denominó el sur andino. Fue la época del boom guanero del sur, de grandes exportaciones de cascarilla y también de metales. Los productos que pasaron por Arequipa pasaron por Islay en su camino a centros de producción en el extranjero. Esta fue además una época de revoluciones que emergieron en el sur e Islay fue también escenario durante algunas de estas. Esta es una época de gobiernos inestables, crisis sociales y realineamiento de estructuras alrededor del país. No voy a concentrarme aquí directamente en la economía sureña del siglo XIX o en las revoluciones de la época. Islay no es solo parte de esa rica historia, sino que el área tiene una historia propia que ha sido escasamente tratada y que yo quiero explorar. Arqueológicamente es un sitio único y una oportunidad de investigación que merece atención. A diferencia de otros puertos que se usaron en la República Temprana y en la época colonial, estos últimos, como Callao, Paita y Pisco, continúan siendo usados hoy. No solamente las ocupaciones han sido continuas, sino que se han intensificado desde el siglo XIX. La oportunidad entonces de encontrar contextos del siglo XIX y más tempranos que no hayan sido disturbados son bastante remotas. La historia de ocupación de Islay, sin embargo, ha logrado preserrar mucho del sitio. Además, Islay se desdiferencia de otros puertos en que se encuentra un promotorio rocoso a por lo menos unos 35 o 40 metros sobre el mar y por ello el asentamiento estuvo protegido del embate de tsunamis y los efectos de los terremotos que ocasionalmente azotan el sur peruano. Estas imágenes de Arica en junio y agosto de 1868 muestran lo desastroso del terremoto y tsunami del 15 de agosto de ese año que causó daños mucho menores en Islay, pero causó daños desastrosos en todos los otros puertos del sur del Perú. Y bueno, entonces el sitio de Islay se empieza a abandonar en 1871 y este abandono progresivo continúa hasta inicios del siglo XX y cuando vuelve el puerto de Arequipa a la rada de Islay no lo hace en el lugar del puerto del siglo XIX sino lo hace en la caleta de Matarani y con eso queda el sitio bastante bien preservado. En términos de geomorfología, la configuración de la rada de Islay la protege de corrientes del sur sureste. La idea de la rada además tiene un piso muy profundo por lo que grandes naves como las que hacen rutas transoceánicas pueden acercarse bastante a tierra. Así, el fondeadero que ofrece la rada es bastante seguro especialmente comparado con el de otros puertos arequipeños como Quilca y Moyendo cuya configuración fuerza a las naves mayores a echar ancla en aguas abiertas y desprotegidas y por eso es que el puerto regresa a esta zona. En el área no hay más que dos playas ambas relativamente pequeñas Islay y Matarani hay una tercera playa en lo que se llama el faro en el extremo izquierdo de la foto de abajo pero no está propiamente en la rada y además es un punto donde la comunicación con el fondeadero es más difícil debido a la gran cantidad de rocas que hay cerca a tierra. Además, existían pequeñas playas que eran accesibles durante mareas bajas pero ahora se han destruido por la construcción del puerto o ya no son accesibles. Hace el siglo XX la rada tuvo una cantidad de vida silvestre abundante. Existen, por ejemplo, menciones de que las islas se veían completamente negras por la cantidad de aves que las habitaban, los lobos marinos podían escucharse a grandes distancias y la pesca era siempre abundante. Estos reportes varían en la cantidad de vida animal descrita. Las aves abandonaron las islas durante la operación del puerto del siglo XIX pero regresan en el siglo XX, por ejemplo. Por último, existen lomas en Yura, Matarani y Herreros al este de la rada. El sitio está bien conservado en comparación con otros puertos del siglo XIX pero esto no significa, claro, que no existan daños en el sitio. La construcción del ferrocarril de la joya Matarani destruyó la plaza de la aduana y quedan pocas evidencias del basural que solía estar al sur del asentamiento que es donde ha habido bastante construcción desde fines del siglo XX. La construcción del puerto actual que ha sido concesionado al Terminal Internacional del Sur o Tisur también ha significado daños a la superficie del sitio y a su arquitectura. La mayor parte de estos daños son de maquinaria pesada y están concentrados en el norte y el oeste del antiguo asentamiento. La parte más comprometida por las construcciones del siglo XX ha sido el área entre la aduana y el muelle. En esta zona se encontraba la aduana, su plaza con su fuente, el fortín, el consulado inglés, el muelle y la garita. Hoy día esta zona se encuentra cercada y todos los edificios han sido seriamente comprometidos o destruidos. Finalmente, el cementerio del siglo XIX se ha perdido ya hace varias décadas. La zona indicada acá al noroeste del asentamiento corresponde a la urbanización Puerto Rico donde se han reportado restos humanos. Algunos cráneos han sido depositados en una capilla en la urbanización, al fondo un edificio azul en la foto, pero la mayor parte de los restos están hoy perdidos. Me pareció interesante notar que varios de estos cráneos tenían modificaciones craneanas, una práctica que en teoría habría desaparecido durante la época colonial, así que quizás haya habido un cementerio prehispánico en el área también. En la época colonial, la punta de Islay fue uno de los marcadores geográficos más conocidos para los navegantes en la costa sur del Perú. Hasta el siglo XIX mucho de la navegación marítima debía hacerse por estima, ya que la longitud de la nave no podía calcularse en el mar. La latitud se podía calcular a partir de la máxima altura del sol al mediodía, o a partir de la posición de las estrellas en la noche. Pero la longitud no se podía calcular con suficiente exactitud. Entonces, de ser posible, las naves se mantenían relativamente cerca a la costa y usaban ciertos puntos como referencia. Montañas, volcanes, las vistas de los valles y puntas como la de Islay. Además, las islas de Islay fueron parte de una propiedad jesuita que incluía las lomas y las caletas de Chihuas a Moyendito. Chihuas está al sur de la punta de Islay y Moyendito al norte. Y tras la expulsión de la Compañía de Jesús, las islas se venden a un español de apellido Elvisuri. El guando de las islas era también aprovechado por comunidades indígenas de Yanahuaras, Tiabayas y Chumbivilcas. La pregunta que queda es cuál de las caletas en la rada de Islay se usaba en la colonia. Yo creo que fue la caleta de Matarani. La playa está directamente frente a la zona más segura de la rada donde hay menos rocas y menor exposición en las corrientes. Además, en algunos mapas se señala que existía un camino, el camino de Matarani que salía de esta caleta. Además, me parece que la caleta de Islay que se indica en el plano del Arctic en este mapa no es frente al sitio del siglo XIX sino más que en una pequeña playa al lado opuesto de la caleta del Faro hoy en día donde está la B en el mapa y esto es algo más de un kilómetro al puerto republicano. Además, en esta playa hay también un montículo prehispánico. A fines de la colonia a inicios de la república Islay era una caleta guanera y el puerto principal para el tráfico de mercancías de Arequipa era la caleta de Quilca. La caleta estaba bien aprovisionada de agua y comida gracias a su cercanía al valle pero era un lugar muy incómodo para las operaciones portuarias. Los buques debían fondear en aguas abiertas pues la caleta es demasiado estrecha y esta ubicación hacía que se demoraran bastante y en general fuese bastante incómodo los trabajos. tras la insistencia del gobernador y los mercaderes de Arequipa se aprobó un nuevo puerto mayor para Islay. La inauguración oficial de Santa Rosa de Islay fue el 30 de agosto de 1827. La construcción del nuevo puerto requirió que prácticamente todo sea traído de Islay. Hasta ese momento estamos hablando de un promotorio rocoso deshabitado sin agua y donde la agricultura no es posible. Gutiérrez de la Fuente el gobernador de Arequipa encargó la construcción de un muelle en el área denominada Peña Saliente y la construcción de un templo en el nuevo asentamiento. La comida era traída sobre todo a través del comercio de cabotaje pero también por tierra desde los valles de Quilca y de Tambo. Existía además algunas huertas con árboles frutales y de olivo en la zona de las lomas. El agua en un inicio era traída por los arrieros desde la quebrada de Guerreros hasta que se terminó la construcción de un sistema de canales que traía agua desde la quebrada. Todos estos proyectos se habían terminado para 1829. El sistema de canales y fuentes que queda hoy es más tardío y es la ampliación del primero encargado por Gutiérrez de la fuente. Ese traía agua de dos puntos en la quebrada y luego la llevaba por tres tanques recolectores desde donde se llevaba el agua a la fuente de la Plaza Central o la Plaza del Mercado que está en la diapositiva y de ahí a la Plaza de la Aduana y finalmente a cuatro cañerías que desembocaban en el mar y desde los cuales se podían surtir de agua los buques. Uno de los lugares focales de un puerto es su muelle y el primero de Islay fue más bien una plataforma que sobresalía sobre el mar. De ahí colgaba una red de cadenas por la que pasajeros y estibadores trepaban del bote a la plataforma y viceversa. Durante el siglo el muelle es reconstruido al menos tres veces más y se construyen además una garita para el vigía y se expanden en la aduana y el fortín. Como puerto mayor Islay fue sede de oficinas como una aduana una capitanía de puerto y consulados extranjeros y por lo tanto fue hogar para todos sus oficiales. En el puerto trabajaron también estibadores que se distinguían por dónde realizaban sus labores. Algunos transportaban en un bote las mercancías entre el buque y la base del muelle otros cargaban los bultos del bote al muelle y un tercer grupo llevaba los bultos del muelle a la aduana. Además también vivieron en Islay los dueños de hoteles y fondas que de hecho parece que la mayoría eran mujeres. También vivieron en el puerto los pescadores y dueños de lanchas o botes de madera que en ocasiones fueron contratados para pagar las labores de carga y descarga de mercancías. Vale la pena notar que entre 1830 y 40 la mayoría de estos hombres eran ingleses también habían algunos chilenos y fueron aceptados en la matrícula del puerto a pesar de que la ley de la época establecía que solo peruanos ya sea de nacimiento o naturalizados podían ser dueños de embarcaciones. Además de los pobladores permanentes a Islay acudían personas con cierta regularidad. Las tripulaciones de los buques y los arrieros son los más obvios. También puede ser que los pescadores camanchacas que se puedan reconocer por su uso de balsas de cuero de lobos hayan sido habitantes ocasionales de Islay. Investigaciones en el norte de Chile sugieren que los hombres camanchacas eran semisedentarios y las menciones a balsas de lobos en Islay durante el siglo XIX son escasas por lo que al menos por ahora me parece razonable suponer que no eran pobladores permanentes de Islay. Entre las narrativas más ricas sobre el puerto están las crónicas de viajeros que visitaron el puerto ocasionalmente. Heinrich Witt llegó primero a la caleta de Quilca se asentó en Arequipa y como funcionario de una casa comercial viajó a Islay varias veces. Paul Marcoy fue un viajero francés y Flora Tristán llegó a Islay en su camino a Arequipa a reclamar su herencia. Es gracias a las narrativas de estos viajeros Witt por ejemplo describe cómo es que los mercaderes como él o funcionarios extranjeros sacaban del país plata el metal plata escondido en sus en 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 su ropa Marcoy describe un festín con comidas de todo el mundo a bordo de un buque inglés y mi parte favorita de la narrativa de Flora Tristán es la cantidad de pulgas que hay en el puerto y además gracias a ellos y a otros sabemos que al menos una parte de la población de Islay vivía estilos de vida en general muy cosmopolitas incluían zapatillas de seda prendas de manufactura europea y licores importados. los artefactos en la superficie del sitio coinciden con esta impresión artefactos de probable manufactura local como los frecuentos de botija y las cerámicas de cocción baja existen pero son relativamente pocos el consumo de licores importados se observa en la ubicuidad de botellas de vidrio y de greda gris o stoneware que también son de manufactura extranjera las losas importadas corresponden en casi todos los artefactos del catálogo de artefactos ingleses de la época y estamos hablando de platos de todos los tamaños tazas vacines cubiertos también estamos hablando entonces que muchos productos que se consumen y los artefactos que se usan para consumirlos son importados y además hay elementos de vestimentas como botones bujales que eran también en su mayoría traídos del extranjero ya sea individualmente o como parte de prendas de vestión según los manifiestos de carga la mayoría de las vestimentas eran importadas también además hay fragmentos de artefactos como los de la derecha que sugieren el uso de perfumes y cremas importadas estos productos del cuerpo tanto consumibles como tópicos se encuentran en los manifiestos de aduana pero a diferencia de estos registros escritos los artefactos del sitio presentan una imagen más clara de aquello que fue consumido en Islay en vez de ser enviado a Arequipa y a otros mercados como fue el caso de la mayor parte de las mercancías que llegaron al puerto otros productos básicos importados fueron muchos de los elementos usados en la construcción de edificios bisagras llaves herramientas de metal los clavos del siglo XIX por ejemplo se reconocen porque se importaban las varillas de metal que luego eran cortadas y se martillaba la cabeza del clavo en ciertas partes del sitio aún se reconocen empedrados de las calles además como la foto de la esquina superior derecha y de los patios como la de abajo los muros que quedan hoy en pie fueron construidos en piedra y barro y en su mayoría estuvieron enlucidos y en algunos casos aún se nota la pintura pero la mayoría de estos edificios no estuvieron completamente construidos de piedra y barro sino que fueron los primeros pisos o parte de los primeros pisos de edificios construidos en tablas de madera de pino la mayoría de ellas importadas desde Oregon Estados Unidos un buen ejemplo de cómo se habrían visto algunos de estos edificios en Islay cuando fue ocupado en el siglo XIX lo presenta esta foto de una casa en Mejía a unos 30 kilómetros al sur de Islay a partir de descripciones representaciones gráficas y en menor medida restos arqueológicos sabemos que también hubo arquitectura de tipo quincha vale la pena mencionar que habría una diferencia espacial en la distribución de estos dos tipos de arquitectura con los edificios de madera en las zonas bajas o cercanas al muelle y centrales del asentamiento y en la zona alta los edificios de quincha otro indicador de diferencia son los paneles de vidrio en las ventanas con esos edificios más grandes de madera teniendo paneles de vidrio este tema de la especialidad de la arquitectura es uno de los que vamos a resolver con investigaciones futuras el siglo XIX fue uno de grandes invenciones tecnológicas y la primera en llegar al Perú también llegó desde un inicio a Islay la navegación por vapor el vapor Perú de la Pacific Steam Navigation que fue el primero en llegar al Pacífico fue tocó en Islay en todos sus viajes desde 1840 y todos los demás buques de la Pacific también otra innovación tecnológica de la época el telégrafo se completó entre Arequipa y Islay en 1861 el mayor problema que presentaba Islay era su conexión con Arequipa el camino era largo y difícil sobre todo porque se debía cruzar al lomo de mula la pampa de Islay estamos hablando de solo arena con excepción de los tambos de la joya y la jara que no tenían tanto que ofrecer tampoco y en realidad un camino propiamente dicho no existía porque las dunas iban cubriendo las huellas de viajeros pasados los arrieros se guiaban por los picos de las montañas visibles y en ciertas áreas por los cadáveres de animales que habían muerto en la pampa el viaje demoraba por lo menos dos días largos y una noche y durante el verano el recorrido se hacía normalmente de noche cuando había luna para los mercaderes arequipeños la solución al tráfico lento y caro a través de la pampa de Islay estaba en la tercera gran invención del siglo XIX el ferrocarril el primero que se construyó en el Perú conectó Límica yao en 1851 y otro unió Tacna y Arica desde 1856 los argumentos en favor de construir uno fueron muchos y elocuentes como este registro municipal para vencer la resistencia de tantas dificultades conjuradas contra Arequipa no hay otra esperanza que acercarla al mar y hacerla así partícipe de los beneficios de la prodigiosa invención del vapor ha derramado sobre las ciudades colocadas bajo más desventajosas circunstancias durante la década de 1860 se realizaron los estudios para la construcción del ferrocarril se decidió que el trazo debía incluir al valle de Tambo gracias al lobby de los terratenientes del valle que buscaban abaratar sus costos de exportación originalmente se quiso poner el término costero del ferrocarril en Mejía pero las condiciones en Mejía son bastante malas para un puerto el costo de extender la línea de Islay era demasiado alto los más de 13 kilómetros y medio entre Islay y Moyendo requerían una inversión muy alta solo en trabajos de explosión de roca que son los que se muestran en la diapositiva así fue que se escogió Moyendo como término costero del ferrocarril del sur que además se extendía de Arequipa a Puno las oficinas portuarias se mudaron a Moyendo o abrieron circunstales ahí apenas se inauguró el ferrocarril en enero de 1871 para estimular la mudanza de los habitantes del puerto el gobierno repartió terrenos en Moyendo a dueños de terrenos en Islay sin embargo Islay no fue simplemente abandonado durante la década de 1870 se aprobaron proyectos en ambos puertos como la instalación de calzadas de madera y de luces a gas la municipalidad distrital continuaba al menos nominalmente en Islay Moyendo no era un lugar ideal para ubicar un puerto el área del muelle lo que es hoy llamado el muelle turístico para quienes conocen está protegida gracias a las extensivas construcciones que conectaron la isla Ponce con tierra firme que es lo que se puede ver en la foto de la derecha la de Hiram Bingham sin embargo las operaciones en general eran difíciles lentas y cómodas en el fondo de esa foto de la derecha también se ve que los buques están fundeados bastante lejos Hiram Bingham por ejemplo no se ahorró palabras para describir lo poco adecuado de Moyendo sin embargo el puerto continuó usándose porque el ferrocarril ofrecía un viaje más fácil y de menos de 8 horas hacia Arequipa y bueno ya dije que Islay no fue abandonado y además continuó siendo usado para la carga y descarga de mercancías transportadas por los arrieros hasta inicios del siglo XX además cuando las mareas en Moyendo hacían imposibles las operaciones portuarias los buques pasaban de Moyendo y seguían hasta Islay y ahí descargaban todo entre 1911 y 12 hubo una epidemia de peste bubónica que pasó por los puertos del Perú Islay incluido lo que me ha dicho más de una persona es que es durante esta epidemia que Islay es quemado y se abandona finalmente sobre eso por ahora la arqueología parece no poder confirmar un incendio que hubiera involucrado lo que queda hoy del sitio quizás a esas alturas el área ocupada era una que ha sido destruida ya por construcciones modernas el abandono de Islay está conectado más bien a la decadencia del sistema de arrieros que se relaciona con la construcción de caminos de carretera en estos años en 1946 se construyó una nueva rama del ferrocarril del sur esta vez entre la joya y Matarani finalmente tras casi 100 años de argumentos y planes se llevaba una línea ferroviaria que conectaba Arequipa e Islay en 1947 se lleva de vuelta el puerto de Arequipa Islay esta vez a la caleta de Matarani entonces el puerto se conoce como puerto de Matarani y acá un video de su inauguración y ¡Vamos! Representa al Perú, el ministro de Agenda y Comercio. El escudo de Arequipa, rodeado por los pabellones del Perú y Bolivia, adorna la locura de la Comitiva. Este es el nacimiento de una ruta de porvenir. Aquí, a mitad de camino entre Arequipa y Mochén, en un punto denominado La Coya, el ferrocarril del sur se disturza partiendo en Ramal a Matarami. El nuevo puerto, de esta manera, estará unido por un camino de hierro. Y a través de la policía acá, hasta La Paz. En el ámbito Huey de Matarami, se reúne la Comisión de Agenda y Comercio, se reúne la Comisión de Agenda y Comercio, junto con los ministros de Bolivia, dieron viaje especial de Arequipa y La Paz. Pronuncia un ministro de Agenda y Comercio, doctor Luis Echecopar García. La voz de la Nación Hermana fue llevada a la ceremonia con las palabras del ministro de Economía Boliviano, doctor Raúl López La Laguna. Su femoroso discurso fue calidamente ovacionado. recibe las felicitaciones de todos los presentes. La comitiva oficial se dirige hacia el Museo Almirante Gávez. Recibidos por una guardia de honor, ingresan a la presión donde se sirve el almuerzo que, en nombre del gobierno peruano, ofrece el ministro de Hacienda. A la hora de los brindis, agradece el ingeniero Cristal Valverde, ministro de Obras Últicas de Bolivia. En las soleadas veredas recortan siluetas gigantescas jurúas, para operaciones de carga y estimaje. Una flota de cañones del Estado de 11 toneladas, tiene a su casa las tareas de construcción de carga. El urbano, de la corporación peruana de vapores, descargando azúcar. El mismo día inaugurado, el puerto comenzó a aplicar servicio. Hay animados tráficos y febril actividad, desde el mar el aspecto es imponente. La amplia fosa es un remando de quesús, la boca del puerto es dilatada, y al fondo la mirada por varios barcos. Su profundidad ha permitido vestir navíos de 40.000 toneladas, y varios de ellos a la vez. El día de la inauguración, se hallaban acoderados el barco de la armada peruana ES4, el urubano, el crucero gao, el mercante chil, el remolcador cuartían ríos, y varias ciudades noves. El rompeón a la suerte, de 5 metros de alto, tiene una longitud de 657 metros. La posa, por si, queda encuadrada en los dos muros sociales que sostienen la violencia del mar. El rompeón a la suerte, de iguales características, solo mide 150 metros. Pero Matarani quiere ser mejor, apreciar desde el aire, y nos proponemos firmarlo desde allí. Máquinas del cuerpo aeronáutico peruano nos ayudan a cumplir este propósito. El antiguo puerto de Moyendo, que tanto se han hecho servicios de estar a tiempo y memorial, se nos ofrece la que se nos ofrece de una mañana soleada. La visión ofrece el trazo recto de recalles, challes, chatas, pero bulleros de animación. Y ya podemos contemplar la patrícula de Matarani, segundo puerto del Perú, y uno de los peores de la costa del Pacífico, llave del sur, y fuerte natural para el tránsito abolicio. Airoso y Gallardo, sus cuatro almacenes de 128, 28 metros de largo, de inmaculada, se muestran a nuestros brazos, se vea lo lejos de fuerza, con energía y corriente para 30.000 habitantes. Y las que portables fortaleciones de la Guardia y Aguasación, todos los reúnen los aboros de la Guardia y la Técnica Portuaria. Nos alejamos de Matarani, un pecho encendido de santificación patriona. Un solo objetivo califican nuestra impresión. Y le damos las espaldas, mientras el solitario Paro de Glay, eleva el cielo y el pernil, abatida petria a base por el perenco de la sola. Los pobladores que se asientan en Matarani lo hacen en por lo menos dos zonas. La primera fue el asentamiento construido por el NAPU para sus trabajadores y se encontraba en la zona aledaña a las instalaciones portuarias. En esta área se encontraba también el único colegio en Matarani. La segunda zona es en el área elevada, frente a Puerto Rico, que está señalada aquí en el mapa por las cuadras en azul. Y estas familias, más que venir de Moyendo, vinieron de Arequipa, Ica, Lima y Chimbote. La cara de Islay Matarani de hoy lo debe mucho a los esfuerzos y el trabajo comunal de estas familias. Ellos construyeron un nuevo colegio, una iglesia y áreas verdes. Esta comunidad también utilizó mucho las lomas como zona de recreación. De acuerdo a testimonios de gente que creció en Matarani, árboles, arbustos y pastos florecían durante los meses de invierno hasta fines de la década de 1970 y comienzos de los 80. También hay reportes de muy buena pesca hasta los 90, cuando además de grandes buques pesqueros, hubo gente que pescaba con dinamita. NAPU tuvo control del puerto en Matarani hasta 1999, cuando se le adjudica a Tisur por 30 años y quienes lo tienen hoy. Con esto en mente, yo regresé a Islay Matarani a fines del 2019, tras terminar mi disertación sobre los paisajes marítimos de Arequipa e Inicios de la República, con algunas nuevas preguntas en mente. La primera y más importante, le interesa a la comunidad mis investigaciones. ¿De qué manera puedo extender el enfoque de mi investigación para hacerla relevante a la gente que vive en el distrito de Islay Matarani? ¿Cómo es percibido el sitio por los distintos actores y grupos de interés alrededor del sitio? ¿Qué ideas existen sobre la ocupación del sitio entre los habitantes de Islay Matarani? Mi plan para el 2019-2020 fue establecer la base para un proyecto colaborativo con los grupos de interés involucrados en el sitio. Y para ello, los objetivos fueron, primero, participar en espacios de conversación con miembros de la comunidad. Para ello, di una charla pública con el historiador muyendino Enrique Chávez Jara. Esta charla fue organizada con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital. También di charlas en el Colegio Miguel Grau, alumnos de tercer y cuarto de media. Tuve reuniones con autoridades municipales y con TISUR para poder entender sus ideas y planes sobre el sitio arqueológico, además de conversar sobre cómo cuidar el sitio. Hice un poco de trabajo de archivo, sobre todo para saber qué clase de documentos están disponibles y, de acuerdo a eso, poder planear investigaciones futuras. También realicé entrevistas con gente que creció en Islay Matarani. Y también, en colaboración con la Municipalidad, creamos un tríptico sobre el sitio que está disponible en el local Carlos Bacaflor de la Municipalidad Distrital y la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial en Moyendo. A partir de estos trabajos, pude llegar a algunas conclusiones preliminares. El sitio arqueológico, aunque de interés general para la gente con quien conversé, no es parte del imaginario de estas personas como un espacio dentro del área urbana. De hecho, no está en el camino de nadie porque el espacio urbano está separado de la concesión portuaria dentro de la cual está el sitio arqueológico. Hay dos ideas principales que escuché varias veces de distintas personas. Que el sitio fue abandonado por la peste y que pasar tiempo ahí puede enfermarlo a uno y que es un área peligrosa con borrachos y fumones. En todas mis visitas yo nunca he visto a nadie en el sitio. Por otro lado, todas estas personas estuvieron de acuerdo que atención positiva, como por ejemplo recibir visitantes, prevendría que esa gente siguiera yendo ahí. Incluso para Tizur queda la idea que ya no hay nada en el sitio porque fue excavado de manera muy limitada por Roger Rabines hace ya varios años. Existe un interés general en que hayan visitantes en el sitio si es que hubiese una ruta de visita. Mucho del turismo del distrito es en las playas y por lo tanto solo en verano, pero queda claro que podría ser parte de la ruta de veraneantes y de visitantes que llegan sobre todo mollendo a lo largo del año. Existe también un gran interés en incluir la historia de la comunidad que empezó a formarse en la década de 1950, particularmente la reivindicación del distrito de Islay. Desde el retorno del puerto a Matarani, la comunidad se había autogestionado y sus miembros organizaron la construcción de obras públicas, normalmente sin el apoyo de la municipalidad provincial en Moyendo. Aunque un distrito, el Islay, había sido creado en 1857, la comunidad que vivía alrededor del puerto de Matarani se conocía como Pueblo Joven 1 de Mayo. A fines de la década de 1970, una señora de Islay, Matarani, trabajaba en el Senado en Lima y descubrió que dentro del presupuesto nacional le correspondía al distrito de Islay una cierta cantidad de plata que todos los años era enviada mollendo. Entonces la comunidad empezó a gestionar que se reconozca nuevamente el distrito, lo cual se logró el 13 de octubre de 1980, que es la nueva celebración de la municipalidad. Los meses que estuve en Islay, entre el 2019 y 2020, sobre todo las conversaciones que tuve con distintos actores, han guiado de manera significativa mis objetivos y el diseño de mi investigación. Quiero añadir que tenía planeado volver a Islay más o menos en esta época terminar una temporada de campo al sur del Valle de Tambo, pero por temas de pandemia y cuarentena, ambos planes están suspendidos hasta el próximo año. Entonces, ¿hacia dónde vamos en Islay con miras a su bicentenario el 2027? Desde la arqueología, las investigaciones en el futuro van a estar dirigidas a identificar barrios en el sitio arqueológico, así como propiedades de las cuales exista un buen registro de archivo para poder generar una visión más completa de la vida cotidiana en el Islay del siglo XIX. A partir de esas excavaciones, esperamos poder distinguir patrones de consumo que reflejen no solamente los usos de los habitantes, sino también tendencias en el mercado peruano-orequipeño de la época. Por ejemplo, hay losas inglesas que se vendían solo en Norteamérica y otras solo en Sudamérica, pero durante la guerra civil estadounidense empiezan a venderse en Argentina y Chile y quizás en el Perú también. De hecho, no conocemos aún bien el registro material de la República Temprana. Los manifiestos de buques solo nos dicen una parte de lo que se usó y consumió en la época. Islay ofrece una oportunidad única para poder crear también un catálogo más amplio tanto de aquello que fue consumido en el puerto como aquello que fue importado o exportado a través de Islay y por algún motivo se quedó ahí. Finalmente, Islay fue un lugar importante en las numerosas revoluciones sureñas. Sabemos por fuentes escritas que hubo acciones armadas en tierra y en el mar en el puerto, así que esperamos poder entenderlas mejor en el futuro de la arqueología. Además, queremos identificar áreas donde se puede hacer un proyecto de arqueología subacuática y esto está pendiente con conversaciones con TISUR. Para entender el crecimiento de Islay Matarani recurro a la geohistoria, entendida según la describe Eduard Soya, un geógrafo que conecta la trayectoria de un lugar con la de las personas que lo habitan. Esta es una relación dialéctica y simbiótica y aplicable en particular al crecimiento urbano. Los trabajos en el futuro incluirán la ampliación del sistema de información geográfica del proyecto con datos del archivo municipal, ubicar espacios de uso en las lomas durante los últimos 200 años y caracterizar el crecimiento urbano de Islay Matarani desde mediados del siglo XX, incluyendo temas de trabajo, migración y salud y medio ambiente. También continuarán las actividades de difusión y la recolección de historias orales. Sobre todo, los objetivos y las preguntas de investigación van a ser en constante revaluación y van a ser un punto central en las conversaciones con los miembros de la comunidad y los grupos de interés. Otros dos puntos importantes son la creación de materiales educativos para el alumnado del Colegio Miller Grau y la creación de un circuito de visita en el sitio arqueológico. Finalmente, quiero agradecer a la comunidad de Islay Matarani por todo su apoyo y colaboración durante mis investigaciones y a las alumnas y alumnos de la Especialidad de Arqueología de la PUC por la oportunidad de compartir mis investigaciones hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Excelente presentación. Tenemos 10 minutos entonces para resolver algunas preguntas. Les invito a todos los asistentes utilizar los comentarios de Facebook o el chat aquí en Zoom para que puedan hacer llegar sus preguntas al oponente. Mientras nuestro público prepara sus preguntas, yo quería preguntarte algo, María Fernanda. Estás muteada, por si acaso. Tu micrófono tienes que activarlo. Me pareció muy interesante que hayas podido presentar este proyecto tan interesante a alumnos de escuela. ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué les parece? Porque incluso dentro de la arqueología creo que tenemos todavía lo de lo precolonial como el... Hay esta idea de que la arqueología se limita a ese tiempo largo. Entonces, para los escolares seguro fue doblemente nuevo. ¿Qué reacciones tuviste? ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, la primera impresión que hubo fue de sorpresa que hubiese alguien trabajando ahí. Como dije, realmente no hay mucho contacto entre la comunidad y el sitio mismo porque no es un área de tránsito. Está dentro de la concesión portuaria. Hay toda una zona de instalaciones industriales que separan el distrito del sitio arqueológico. Una vez que pasó la sorpresa había mucha gente... Había en base de estos chicos que habían escuchado la historia de... Bueno, el sitio se abandona por la peste. Es un lugar que no debe transitarse, no debes ir ahí, no te vayas a enfermar. Otros estaban realmente interesados, ¿no? Querían saber más, les emocionaba bastante poder hacer alguna visita guiada ahí que desafortunadamente no tuvimos tiempo para hacerlo. Yo llegué al final del año escolar y de ahí no todos iban a estar ahí durante el verano. Habían chicos que estaban empezando pre-es y ese tipo de cosas. Y de ahí también a los chicos del Comité Distrital de la Juventud les interesaba la idea de poder hacer actividades en el sitio, incluyendo hacer, por ejemplo, un día de recojo de basura. Desafortunadamente, entre actividades de fin de año y de comienzo de año, el aniversario de la provincia, es a comienzos de enero también, no pudimos cuadrarlo bien, pero esto era parte de los trabajos que íbamos a empezar a coordinar y planear este fin de semana. Pero bueno, ya para la próxima vez será. Ok. Tenemos una pregunta aquí en el Zoom. Dani Espinosa dice, buenas tardes, felicitaciones por la exposición. ¿Cuánto es el potencial de la arqueología subacuática? Para Islay específicamente, esa pregunta es un poco complicada. No sé cuánto dragado de la rada ha habido desde que regresó al puerto en la década de 40 a 50 y sobre todo últimamente. Si es que no ha habido mucho, que puede ser que no. Y si es que, y acá tendría que hacerse un plan comprensivo con Tisur, tanto para ver qué trabajos han hecho ellos en el mar y qué trabajos han hecho también en tierra. Hay algunas de estas pequeñas playas que han desaparecido, pero como justo esta foto que está acá, a la izquierda se ve el muelle F, esa es más o menos la zona del muelle del siglo XIX. Entonces en esa zona es donde hay mayor potencial. Si no ha estado demasiado disturbada, es posible que se pueda hacer algo ahí. Si no, hay otros puertos en Arequipa que tienen potencialmente mayor potencial. Quizás esta caleta habilitada que está al sur del Valle de Támbola, de Cocotea, tenga mejores, mejor conservación de los contextos subacuáticos, Chala y quizás incluso Lomas puedan ser mejores, mejores candidatos para hacer arqueología subacuática en Arequipa. Gracias, Fernanda. Tenemos, estamos un poco cortos de tiempo, así que hay algunas otras consultas en Facebook. Yo creo, yo confío que vas a poder resolverlas directamente. Te voy a leer una y luego tienes un par de minutos para despedirte y agradecer al público. Le leo entonces. Dice, ¿el desarrollo del puerto de Hilo tuvo alguna incidencia en el puerto de Islay o fue el único puerto del sur del Perú en el siglo XIX, además de Arica? El puerto de Hilo durante el siglo XIX es comisionado primero como caleta habilitada, después como puerto menor y es en la década, es después de la guerra del Pacífico que se convierte en puerto mayor. parte de lo que estoy viendo sobre todo con el tema de las lomas se ata con el desarrollo del puerto de Hilo y sobre todo con la construcción de la refinería de la Southern ahí. hay muchos reportes de que las lomas comienzan a dejar de florecer con la contaminación que sigue a la instalación de la Southern. Entonces en ese caso creo que es mejor hacer un proyecto de viendo la región más ampliamente y bueno, Hilo también tiene una serie de, una trayectoria bastante interesante con esta conexión de eje con Moquegua y aunque a comienzos de la República yo me he encontrado muchas referencias para Hilo quizás sea más un caso de no está tan registrado en las fuentes que he visto eso también puede ser parte del sesgo no solo las fuentes mismas sino lo que yo he estado revisando porque mi énfasis ha sido en Arequipa pero no, sí, también es otro puerto importante y Punta Coles fue un punto importante para la navegación por estima también. Hay una pregunta bien puntual aquí en el Zoom dice que mencionaste que se comerciaba cascarilla en Islay ¿qué es cascarilla? Es el, es del árbol de la quina que se usaba como remedio contra la malaria y de hecho se vendía mucho sobre todo a Inglaterra pero a otros imperios europeos y este es el remedio que usaban estos europeos que no tienen una resistencia natural a la malaria para poder penetrar en áreas del sur de Asia y de África. Interesante. Seguro era muy buscada. Bueno, como te digo hay algunas otras en Facebook yo confío que vas a poder como dirigirte ahí y resolverlo. Quizá quieres dar un mensaje final al público. Agradecerte a ti y a todos los demás estudiantes de la universidad nuevamente de la especialidad de arqueología a todos los que se han conectado hoy ya voy a Facebook a resolver preguntas déjenlas ahí y yo las respondo y nuevamente agradecerle a la comunidad de Islay Matarani ha sido un honor poder trabajar con ellos y me emociona poder regresar cuando se pueda. Muchas gracias María Fernanda éxitos en tus proyectos entonces Muchas gracias Hasta luego Quisiera invitarles el próximo viernes a las 5 de la tarde tenemos nuevamente una presentación virtual de este nuestro ciclo de charlas arqueológicas vamos a tener con nosotros al licenciado Alejandro Rey de Castro que nos va a presentar la huella tecnológica identificación de comunidades alfareras utilizando microscopios digitales entonces los invito a conectarse el próximo viernes muchas gracias por su atención eso sería todo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!